Finalizamos la audiencia de formalización de la investigación. El equipo de la Fiscalía solicitó la formalización de la investigación y la imputación de un hombre que se encontraba detenido por la imputación como presunto autor por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el femicidio y asimismo se solicitó por parte de la Fiscalía la prisión preventiva del imputado por el plazo provisorio y sin perjuicio de 180 días a efectos de avanzar con la investigación, completar la investigación y oportunamente presentar la acusación correspondiente. La autopsia, en virtud de que el protocolo de autopsia aún no finalizó, la señora médico forense, el aperito, ya obviamente estuvo lamentablemente con el cadáver y nos hizo un adelanto primario, un informe primario, bien, en el cual, bueno, se puede decir que la causa de muerte fue una asfixia por sofocación. Él no ha reconocido la autoría del femicidio. Según las versiones de él, sería la primera vez con la cual se, digamos, contactó con la víctima. La primera vez que se conoció ese mismo día según la versión de él. Nosotros eso, obviamente, lo seguimos investigando a efecto de revelar si no había algún vínculo previo entre los mismos. Doctor, el imputado no reconoce el crimen. ¿Cómo usted lo formaliza? ¿Por qué lo formaliza? En realidad, quien dispone de la formalización es la señora juez. La fiscalía es la quien solicita la formalización de la investigación. La solicitud de fiscalía fue recogida íntegramente por la señora juez. A nuestro entender, el imputado dio una versión de los hechos en la cual él admite ciertas cuestiones que claramente son cotejables con cámaras de videovigilancia, públicas o privadas, pero determinadas diligencias que se realizaron de tipo electrónico, solicitudes reservadas, determinaron a través de los posicionamientos de antenas del teléfono celular que determinada el final del recorrido que expresó el imputado en fiscalía en el día de ayer, en la noche de ayer cuando declaró, fue, digamos, refutado, controvertido por la evidencia científica que arrojó el posicionamiento de antenas de su teléfono celular. En definitiva, él es preso, está en determinado lugar, hacer determinado recorrido, y de acuerdo a la información que surge de las operadoras telefónicas, su celular estuvo conectado a antenas que están en otro lugar, en el lugar en donde fue encontrado el cadáver.